No podemos negar que hemos tenido un 2023 bastante movido. No en el buen sentido, lamentablemente, pero sí bastante movido en el mundo del entretenimiento. Se ha movido tanto que creo que se cayó de donde estaban porque no paran de caer. Hollywood no para de caer en picado. Hace varios días había informes que aseguraban que la taquilla de Aquaman 2 iba a ser de unos 40 a 50 millones de dólares en su primer fin de semana, en la taquilla de Navidad. Ahora resulta que eso se actualizó, y no son buenas noticias, siendo que la taquilla ahora sería como máximo de 32 millones de dólares, lo cual es demasiado poco para una película de este calibre. Pero cuidado, que las cosas se ponen todavía mucho peor. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Mirá este tuit, ya sé, ya te lo estás imaginando. La película todavía no salió en los cines, pero los juguetes ya se están regalando prácticamente. Los juguetes de Aquaman 2 están prácticamente de regalo. Incluso con la tasa de cambio no oficial que maneja mi país, mi hermoso país, Argentina, sería una ganga tremenda, señores. Y es que los juguetes de Aquaman 2 se están vendiendo por 3 dólares. Después, tenemos otros que salen 5 dólares, y otros en donde hay ya más cositas, como el submarino de Black Manta, por únicamente 15 dólares. ¿Buena oferta? Lo dudo. Convengamos que las cosas no vienen bien para la película desde hace tiempo. No únicamente porque ya se confirmó algo que ya sabíamos en realidad, de que esta es la última película del viejo universo de DC. Así que no van a seguir adelante de ninguna manera, sino también por el conflicto con Amber Heard, a quien muchos fans quisieron que sacaran de la película, aunque no lo lograron en su momento gracias a Elon Musk, y sus amenazas defendiendo a su, entonces, amada. Lo cierto es que esta película tendría que haber sido tratada de la misma forma que trataron a Batwoman, como una deducción de impuestos y listo. Y escucha esto. Según Box Office Pro, Aquaman y El Reino Perdido está en camino de ganar entre 32 y 42 millones de dólares a nivel nacional en su primer fin de semana, con un rango total de entre 105 y 168 millones. Teniendo en cuenta el presupuesto de 205 millones de dólares de la película, estas cifras proyectadas son abismales e insinúan que Aquaman y El Reino Perdido será una bomba monumental de taquilla para Warner Bros. y DC Studios. A ver, hace nada tenía una proyección peor, ahora resulta que es peor y posiblemente la semana que viene sea peor. Definitivamente, esta película va a terminar siendo un fracaso bastante grande, por lo único que me da lástima es por Jason Momoa, pero ciertamente todos los involucrados no hicieron bien las cosas para solucionar este problema. Simplemente se dejaron estar o, como hizo James Gunn, hicieron declaraciones para terminar de sepultar aún más la película antes de salir. ¿Tendrá algo que ver ambergear en todo esto? Seguro. A la gente no le gusta para nada esta actriz y razón no le falta. A pesar de que estuvo manteniendo un perfil bajo y que apenas aparece en la película, todavía sigue bastante vigente en la mente de las personas a las que no genera demasiado rechazo ambergear. Aunque convengamos que el libro que salió de Elon Musk, con declaraciones bastante interesantes y polémicas sobre la actriz, tampoco es que ayudaron demasiado, ¿cierto? ¿Qué opinas de esta película? ¿Vas a ir a verla a los cines? ¿Vas a esperar a que esté disponible en streaming? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Nosotros por nuestra parte nos vamos yendo. Gracias por llegar hasta acá. Dejanos un me gusta que nos ayuda un montón. Y suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.